Teatro a Beneficio Estamos aquí con parte de las integrantes de Compañía 7 Pecados que van a estar presentando nuevamente Tacos Rojos ¿Cómo les va chicas Cecilia Tibidel y Maru Silva? ¿Cómo andan? Muy bien Muy bien, gracias por la oportunidad Bueno, qué éxito Tacos Rojos Sí Muy bien, ¿cómo fue esa presentación? Sí, nos sorprendió, a nosotros nos sorprendió La verdad que lo trabajamos, sabíamos que tenía un producto bueno pero bueno, de ahí a que la gente vaya A ver qué dice el público Sí, se llenó dos veces el teatro Quedó gente afuera, 80 personas afuera, tuvimos las dos funciones Muy bien Sí, tuvimos que sacar las citas de la oficina del Teatro de la Confraternidad porque no... Vamos a recordar, y esto es verdad lo que están contando las chicas Vamos a recordar brevemente de qué se trata la obra Pegó muchísimo, la verdad Sí, es una obra de intriga y de humor Es una casa ubicada en los años 60 en las afueras de Tandil vive un grupo de mujeres familiares entre sí y ocurre una tragedia que no la vamos a adelantar No la vamos a adelantar pero es para... es para... hay intriga pero también hay mucho humor y muchísimo muchísimo es opilante realmente y cada una le hemos puesto a nuestro personaje nuestros tips así que ha sido realmente un descubrimiento para nosotras y pegó muchísimo a la gente la verdad que sí porque nos piden, nos ven en la calle y nos dicen ¿cuándo hacen otros tacos rojos? porque empieza este boca a boca fue tu amiga, fue tu vecina y se hacen lo bien que la pasamos y claro, todos quieren ir así que esta es una buena oportunidad con la dirección de nuestra querida Cristina Carone y que bueno, van a estar realizando a beneficio a beneficio de Gamat está programado para este sábado salvo que tenemos una enfermita que vamos a ver si se recupera se va a recuperar ¿cómo se llama la que está enferma? Cecilia Cabot Cecilia, te mandamos mirá, de acá te mandamos toda la energía para el sábado ¿sabés cómo está? esperemos que sí y bueno y si se reprograma van a anunciar vamos a anunciarlo si se reprograma será la otra semana pero bien, bien la idea es hacerlo ¿cuántas en escena? ¿cuántas personas? siete siete muchísimas siete y Cristina de directora así que somos un octeto de mujeres y todas mujeres todas mujeres todas mujeres qué bueno esto de haberse juntado y arrancar digo, se descubren desde otro lado sí, nosotros nos encontramos en un taller todas y bueno hicimos una amistad terminó el taller y seguimos conectadas y buscando a ver qué hacíamos porque nos quedó las ganitas de hacer una obra y bueno después nos contactamos con Cristina que es un amor y bueno empezamos a hacer un taller con ella improvisando y de ahí fue saliendo la obra vamos a decir que lo escribieron ustedes sí, es hermosa y hemos leímos un montón improvisamos un montón y Cristina ha logrado sacar de nosotras lo mejor sí claro increíble las marcaciones las marcaciones que nos hace de lo que empezamos el año pasado a lo que llegamos a este producto nosotras estamos asombradas de lo que hemos sido capaces de hacer gracias a Dios el disfrute el disfrute de hacerlo y además esto de juntarse de escribirlas de disfrutar de sacarlo mejor también solidariamente y eso es como la frutillita del postre ¿no? sí ya no uno no hace un sacrificio por el otro sino que hacemos una cosa que nos encanta y sirve qué bueno y para la gente de Gamat en esta oportunidad todo ayuda todo sirve están haciendo un trabajo fantástico bueno si hay instituciones que quieran ¿ustedes están dispuestas? sí por supuesto ¿eh? claro porque sí cuanto más la hagamos más contentas estamos nos encanta claro porque bueno por suerte hay obras así solederas pero no son tantas porque bueno todo tiene costo y hay que hacer las chicas están dispuestas ya ha tenido una repercusión fantástica así que tacos rojos intriga y humor esta creación colectiva estás para hacernos la publicidad completa mira tacos rojos ahí va bueno no tengo problema chicas hacemos este hacemos alguna gráfica está observadora que se vea muy bien chicas lo mejor ¿eh? bueno está prevista en principio para este sábado a las 21 horas en el teatro de la confraternidad en la confraternidad si la otra Cecilia está ahí un poquito pachuchita con un poquito de fiebre pero se va a reponer si no se reprograma si no se reprograma si chicas felicitaciones y a las instituciones que por ahí quieran hacer algo ¿cómo se contactan con ustedes? si a Cristina Carone muy bien muy bien ¿no tienen un un face de la compañía Siete Pecados? pero no está público pero no es público es de nosotras no nos hemos profesionalizado tanto hagamos ya hagamos ya compañía Siete Pecados hagamos un una página claro viste que ya te incluiste con la publicidad ya me involucré las redes sociales un face instagram algo para que la gente se contenga hemos hecho mucha difusión así entre nuestros contactos con fotos así como la del afiche que teníamos todas las semanas una foto diferente eso también pegó mucho claro nuestra compañera Alicia Moreno sacaba unas fotos muy lindas chicas muchas gracias lo mejor las chicas compañeras